En 1956, un estudiante creyó encontrar en los cantares de los antiguos mexicanos preocupaciones similares a las de los presocráticos griegos. Muchos lo despreciaron porque no creían que los pueblos prehispánicos tuvieran un pensamiento tan complejo y tan completo como el de los antiguos griegos. Su tesis doctoral se llamó La filosofía náhuatl, estudiada en sus fuentes. A esa obra siguieron otras, fundadas en la recuperación de los antiguos documentos precolombinos, como lo es uno de sus ensayos más conocidos, La visión de los vencidos, que se ha convertido en más de 30 ediciones, iniciadas en 1959, en el libro más vendido publicado por la UNAM. La visión de los vencidos de Miguel León Portilla es el libro que cuenta el lado B de nuestra historia, la versión proscrita por los conquistadores, la visión clandestina que sobrevivió en códices y en la tradición oral. José Emilio Pacheco la ha considerado como el gran poema épico de nuestra tradición antigua. Este año internacional de los pueblos originarios es buen momento para volver a leer esta obra fundamental.